Plaza Carnaval espera la llegada de más de un millón de personas a partir de este próximo miércoles. Con el arranque de las fiestas en honor del dios Momo, anunció el alcalde de Mérida, Renan Barrera, durante su visita de supervisión de las instalaciones del recinto Carnestolendo. Barrera Concha agregó que por primera ocasión Plaza Carnaval sea adecuado para albergar a más gente, por lo que se instalarán megacarpas que proveerán de sombra a visitantes durante los recorridos de los carros alegóricos. Esto para mayor seguridad de los ciudadanos. El primer edil añadió que Plaza Carnaval contará con estacionamiento y transporte exclusivo para mujeres, mismo que será totalmente gratuito. Las mujeres tendrán transporte especial, estacionamiento especial, vigilancia especial, incluso el Instituto de la Mujer sumándose a esta vigilancia que tiene que hacerse. ¿Desde el centro hasta acá? Desde el centro y gratis. Por completo gratis. Todas las mujeres, madres de familia con niños de hasta 12 años van a poder salir desde el estacionamiento del Palacio Municipal. Ahí será el punto de reunión para el transporte exclusivo para mujeres. El municipio dijo que Plaza Carnaval dispondrá de más de 200 elementos de seguridad, dos unidades de bomberos, cuatro ambulancias y 26 personas de protección civil estatal y municipal. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González.